Cinco categorías clasifican a varios artistas como los más influyentes y que han inspirado a otros positiva o negativamente. Las categorías son pioneros, titanes, artistas, líderes e íconos. Dentro de la categoría de pioneros encontramos personalidades como Caitlyn Jenner, Lin Manuel, Miranda, Gina Rodríguez y Asis Ansari. En la categoría de titanes están Wayne Johnson, más conocido como La Roca, y Caitlyn Kennedy. La categoría de artistas cuenta con Priyanka Chopra, Oscar Isaac, Melissa McCarthy, Ariana Grande, Kendrick Lamar y muchos más. Adele, Leonardo DiCaprio, Nicki Minaj y Alejandro González se encuentran en la categoría de líderes. Los personajes que representan a los latinos son el actor Gael Bernal y Alejandro González.